Hola amigos, hoy les vamos a mostrar cómo se libera la tablet ZT10Q por código de liberación. Lo primero que hacemos es apagar el equipo, introducimos un chip Movistar o Digital, lo encendemos y no va a aparecer este bloqueo. Bien, introducimos el código que le enviamos por WhatsApp, le damos a la flecha y bien, va a decir desbloqueando tarjeta SIM y listo, nuestra tablet ha quedado liberada. Este es el verdadero y único método de liberación permanente. ¿Por qué permanente? Pues porque su equipo a usted le puede hacer hard reset, software, pasarle software, igualmente su equipo va a quedar liberado. Nunca va a perder la liberación. Bien, nuestro contacto lo vamos a dejar en el link, es el número de teléfono por donde nos pueden escribir a través de WhatsApp, mensajes, llamadas y le enviamos a través de WhatsApp el link de Mercado Libre donde también pueden realizar el pago por mercado pago o transferencia y pueden verificar también nuestra reputación.